y bien librado salió el secretario de gobierno y seguridad ciudadana del departamento de arauca en el control político que le hizo la asamblea departamental allí entregó un informe detallado de desde que él inició en este cargo bien librado salió el secretario de gobierno y seguridad ciudadana del departamento de arauca en el control político que realizó la asamblea departamental se entregó un informe detallado a todos los diputados sobre todo en lo que tiene que ver con la emergencia invernal bueno se tuvo la oportunidad de asistir a la asamblea departamental y dar respuesta a los diputados de las preguntas que nos hicieran el cuestionario de control político es una oportunidad importante porque pudimos demostrar y poder pudimos además evidenciar todo el trabajo que se ha venido haciendo con el equipo de la dirección de gestión del riesgo del departamento la cantidad de atenciones inmediatas la respuesta inmediata que le hemos venido adelantando ante cada una de las situaciones de calamidad que se han presentado en el departamento la inversión por parte de el gobierno departamental en la prevención y mitigación del riesgo y por supuesto lo más importante fue que se logró avanzar con la construcción de cinco importantes obras de protección en la época de verano y que fue resaltado además por los diputados porque definitivamente estas obras que se hicieron en los momentos previos a la ola invernal permitieron que la afectación de este nuevo invierno del invierno de este año no haya generado los daños que generaron en el año inmediatamente anterior el secretario gobierno y seguridad ciudadana del departamento arauca es gar fernando guzmán agradeció a la asamblea por la aprobación de unos recursos para la recuperación de algunas maquinarias por ello pues agradecer esta oportunidad que nos dio la asamblea departamental para exponer cada uno de los avances las obras el trabajo que se viene haciendo con la maquinaria con la poca maquinaria que tiene el departamento y también agradecer que la asamblea apropió unos recursos importantes para la recuperación de la maquinaria que se tiene por parte de la dirección de gestión del riesgo y que podremos entonces una vez inicie el nuevo verano adelantar las obras que queden pendientes y los puntos que se hayan debilitado producto de esta ola invernal que efectivamente pues también ha generado daños y ha desbordado capacidades ya instaladas por parte del departamento y en acción con los municipios según el funcionario existía un plan de acción por parte de la unidad de gestión de riesgo del departamento de arauca y se ha venido cumpliendo en un 85 por ciento bueno existe un plan de acción que fue aprobado desde la declaratoria de la calamidad del año inmediatamente anterior ese plan de acción se cumplió en un 85 por ciento de lo que había sido presupuestado por parte del consejo departamental de gestión del riesgo y quedaron quedaron pendientes dos obras por ejecutar una de ellas se encuentra en trámite en la oficina de contratación y la otra definitivamente no tuvo los recursos suficientes para poderla financiar sin embargo se viene adelantando la gestión para la consecución de estos recursos y aprovechar este verano que iniciará pronto para terminar estas obras que fueron priorizadas dentro del plan de acción de la calamidad decretada el año pasado en el debate de control político por la asamblea departamental de arauca también se tocó el tema de la asesoría de paz que está escrita a esta secretaría dentro de la citación se habló de la problemática o del sector de paz evidenciando que se había venido desarrollando con el departamento a través del asesor de paz en la atención y la consecución de recursos por un lado y también de la estructuración de los mecanismos que tienen que ver con la aglomeración de cada uno de los sectores que defienden el proceso de paz que trabajan con la protección de derechos humanos y por supuesto en aras de prepararnos para lo que se ha anunciado por el gobierno nacional que posiblemente va a venir va a beneficiar al departamento de arauca en los diálogos de paz que se anuncian o que hacen parte de la política que tiene este gobierno que empezará el 7 de agosto los diputados del departamento arauca quedaron satisfecho con el informe rendido por la secretaría de gobierno departamental